Una nueva edición, la 30 edición de los Juegos Deportivos Bonaerenses. En este caso va a haber distintos modos de hacer la competencia y nuevas disciplinas y nuevas formas de disputa. Este año, la edición, en los 30 aniversarios, va a haber una etapa que es presencial, que van a ser deportes individuales y de pareja o tríos. Ahí tenés atletismo, natación, acuatlón, ajedrez, básquet 3 vs 3, sexto 3 vs 3. A su vez vas a tener una etapa que es selecciones, que son los deportes de conjunto, que va a haber una selección por disciplina, en este caso fútbol, básquet, volei, handball, sexto. En este caso, los deportes que tienen asociaciones, como la liga de fútbol, la liga de básquet y eso, se va a trabajar en forma conjunta con las asociaciones para que ellos armen los equipos. En el caso de fútbol con la liga, en el caso de hockey con la federación, en el básquet con la liga, en el volei. Y en los deportes que no hay asociación, caso handball, caso sexto, lo que se va a hacer es la municipalidad va a poner en la dirección de deporte un día y va a citar a todos los chicos que quieran participar de esa disciplina. Entonces se va a hacer un evaluativo, se va a hacer una concentración y de ahí se sacará la selección. Las selecciones van a empezar a competir en la etapa regional, no tienen etapa local. Y después vas a tener lo que es virtual, que son gimnasia artística, patín y todos los juegos electrónicos, el Clash, y bueno, son cuatro juegos electrónicos y de esa forma... Y se agrega una categoría que está destinada a los universitarios. Desde los universitarios están las mismas disciplinas que los individuales y podrán participar todos aquellos chicos que tengan entre el año 62 hasta el 2003 van a poder participar. representando a la institución, en este caso la UNEDTN, el Instituto de Educación Física, con la constancia del alumno regular, aunque no coincida con el distrito de residencia. Está previsto, si se puede realizar de acuerdo a la situación de la pandemia, una final provincial. En el caso que la situación, a medida que no se pueda hacer una final provincial, va a haber una etapa, cuartos de final, semifinal, y después una final en lugares a determinar. En el caso nuestro vamos a tener una etapa local, una etapa regional con la región 10, como todos los años, que va desde Ameguino, Tejedor, Rivadavia, Pellegrini, Saliqueló, Trenlóma, Trenquelauque, Tejedor, y si no se hace la final provincial, se va a hacer una eliminatoria y nos toca una zona un poquito cerquita, que vamos desde Pehuajó hasta Rodríguez, de Rodríguez a Salto, San Pedro, Asaltación de la Cruz, volviendo por la ruta a Ameguino, 188, Ameguino, Pinto, Lincoln, Son cuatro regiones y de ahí sale el ganador, a semifinal. Y de ahí en la semifinal hay cuatro regiones que nos volvemos a enfrentar con los ganadores de cuatro regiones, que son la zona de Bahía Blanca, que va hasta Patagones, hasta Mar del Plata, Necochea, Lobería, o sea que va a ser una estancia muy fuerte, en el caso de que no se puede. Y después de eso, la final provincial sería con los ganadores de lo que sería el conurbano, la Matanza, Merlo, Campana, todo eso. Para inscribirse tienen que entrar, pueden hacerlo en forma personal, pero ya les diría que pasen por la dirección de deportes para explicarles cómo es el sistema. Ellos tendrían que entrar por los Juegos Deportivos Bonaerenses, entrar a una página que dice Plenus, y ahí tienen que cargar su cuenta. Ahí le van a dar todo. Después que estén todos cargados, entra a la dirección de deporte, nosotros los habilitamos, y de ahí recién les llega un mail autorizándolos a inscribir a los chicos. Después que tienen esa autorización, entran de nuevo a los juegos, van a inscripción y inscriben los chicos. Y lo pueden hacer. Pero yo les recomendaría, o desde la dirección de deporte, que se acerquen así, se asesoran bien, porque hay uno o dos pasos que tienen que validar, y por ahí no lo van a entender.